Santa Lucía ¿Esto qué dice? Hoy están las mujeres Y me está pasando a mí Y me pellizco pa' ver si soy yo Ay, no lo puedo creer Pero es cierto en tu lado soy yo Y ella está frente a mí Y llorando me pide perdón Y hasta porque me encuentra razón Para decirme que nunca me amó Y sé que no voy a engaño Que no voy a ser En esta relación Ayer esperó varios años Para decirme que era una ilusión de aumé Hay más que engañera Manta cañaza la niña Oye, Santa Lucía Hoy están las mujeres solteras ¡Vamos, mi colegas! 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 ¡Ay, qué sabrosura! ¡Adiós! Dice, que nunca había el dolor, ahí está la que un día lo inventó. ¡Oh, maña y devoción! ¿Para qué lo padecera yo? Si les digo quién es, quizás no me lo van a creer, porque hizo también su papel, que hasta nunca el merece por él. Y hasta vive orgullosa por el gran monumento que le hizo a la traición. Y ahora pasa en las redes, hablando belleza del amor y más engañera. Mándate a casa, y este llanto, que le ha engañado. Y esta mi artista, la mami, que llora con sus mentiras. Ay, déjame, 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 déjame no, ¡Ay, déjame no, ay, déjame no, y déjame no, ni, déjame no, hay más engañera, tu él me mandan la callaza, la niña. Muchas gracias